¡Ajá! ¡Ajá! Cuentan los pescadores que una mañana un lucero Estaba en la playa muy lindo resplandeciendo Dicen los pescadores, ¡ay qué bonito arugraba! Que hasta los caracoles y las caracuchas brillaban De pronto se fue, era como un sueño de amor Era una divina ilusión la que tuve yo De pronto se fue, era como un sueño de amor Era una divina ilusión la que tuve yo Estaba en la luna porque no volvía Estaba paseando en coche conociendo a Barranquilla Estaba en la luna porque no volvía Estaba feliz en la arena jugando con la espumita Estaba en la luna porque no volvía Estaba sabrosa en la playa dándose un baño de arena Estaba en la luna porque no volvía Estaba en la luna porque no volvía ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!